En ceremonia especial realizada en las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Chincha, se dio juramento al alcalde y regidores del Centro Poblado Liscay, Jurisdicción del Distrito de San Pedro de Huacarpana, Provincia de Chincha. El electo alcalde de Liscay, señor Eustaquio Agapito Fuentes, fue juramentado por su similar ingeniero César Carranza Faya. Posteriormente, el alcalde Eustaquio Fuentes juramentó a su cuerpo de regidores. Primero, un placer programarlo, pero antes, por favor, quisiera dirigirme tanto a usted como a los pobladores de su comunidad y felicitarlos por la jornada democrática que para nosotros ha sido un orgullo llevar adelante el segundo proceso de elecciones del Centro Poblado en la jurisdicción y de una u otra manera tengo que saludar ese ejercicio democrático de todos en la comunidad y felicitarlos y tratar de que ojalá la Municipalidad pueda ayudarlos, no solamente en sus gestiones, sino en sus sueños y anhelos de construir una mejor comunidad. Y voy a permitirme tomarle juramento de ley como corresponde para que pueda ejercer el cargo de alcalde al cual ha sido elegido. Don Eustaquio Agapito Fuentes de Ayer. Permítame, por favor, ante Dios, la patria, los santos juramentos y ante su población, que ejercerá usted leal y fielmente el cargo de alcalde para el cual ha sido elegido. Sí, juro. Si así lo hiciera, que Dios de su patria premie, caso contrario, o se lo demanda. Felicitaciones, está usted juramentado. Luego de la juramentación, las cámaras de Central Noticias dialogaron con el alcalde del ISCAI, señor Eustaquio Fuente Yaye, quien manifestó que trabajará junto con todo su equipo por el bienestar de su pueblo. Señoras y señores funcionarios, presentes, señores regidores, electos, digna concurrencia, ha querido la divina providencia darme esa confianza del cargo de alcalde del centro poblado del ISCAI. Es un honor asumir la responsabilidad, el cargo que me confiere el pueblo. Agradezco a mi pueblo del ISCAI por darme esa confianza a mi persona. Muy contento por esa confianza del pueblo que me ha dado, estaré trabajando y lo único que pido es que el centro poblado del ISCAI no cuenta con un presupuesto. Es un pueblo que no asumimos el cargo, solamente por el amor de nuestro pueblo. Hay muchas necesidades, me imagino, en su sector. ¿Usted trabajará principalmente por cuál? Bueno, hay mucho que hacer. 16 años de creación del centro poblado. Ahorita no cuenta prácticamente nada, totalmente olvidado. De repente, por motivos, es que las autoridades anteriores no le hicieron nada. Pero ahora usted y su cuerpo de regidores va a trabajar justamente por su pueblo. Por supuesto, señorita. Estamos obligando a trabajar para que los jóvenes que han entrado, están con ansia de trabajar. Recuerdemos a la provincia de Chincha y distinto. Recuerdemos al gobierno regional, a ONG, al gobierno central. Para así darle algo para el pueblo, para el pueblo que está tan olvidado.